Esa carita que tú tienes dice que te portas mal y habla lo que te conviene Es un secreto lo que pasa entre nosotros, el mismo si te mato los week-ends Y si tú quieres, nos vemos tú a la noche Me tira el celular para irte a buscar Y si tú quieres, traigo algo de fumar Enrólame y prendemos Entre el humo nos vamos a viajar Y en el camino nos conocemos Yo te toco lentamente Ahora dime cómo se siente Ya tú piensas diferente Ya falta poco pa' tenerte Pide y prendemos, luego lo hacemos Ya vamos de camino a amarte Damos el primero y te como de nuevo El arrebato no se quiere acabar Voy a besar como a ninguna, ma En tu pante hay una laguna, ma Tú eres loca con mi locura, ma Déjame saciar la cese pa' tráete a la pared Deja que mi mente envuelva lo sagrado de tu piel Quédate aquí un rato más Después que chinguemos y terminemos cuando salga el sol No te vas Asesina en la cámara Es capaz de nunca echarte pa' trá' Castigo del mal y no lo fue el plástico Mientras yo enrolo se hace un muño y se acomode Ella quiere estar en la nota y venirse al mismo tiempo Con el estima que hasta donde es que le llega Se lo lleva a la garganta y ya quiere sentirlo adentro Si le vieran la cara que pone cuando le entraba Dice que es más real cuando está arrebatada Y cuando fumaba junto a la pose se dejaba Prendemos otra seta si esta sacaba Prendemos, luego lo hacemos Ya vamos de camino a amarte Llegamos el primero y te como de nuevo Si el arrebato no se quiere acabar Prendemos, luego lo hacemos Ya vamos de camino a amarte Llegamos el primero y te como de nuevo Si el arrebato no se quiere acabar Me acuerdo cuando te buscaba y tú te encojonabas Siempre que fumabas Las cosas cambiaron ahora tú te vas a capear Fuma y te arrebata Tranquila que yo no te busco bebecita De eso la vida se trata Desde que no mamaba y ahora tú eres la masata Eres la masata Pone mis temas de cacho cuando te retrata Porque nos chingamos de nuevo Pues todo lo que sea que ahora sí me la saca Si quieres prendemos un momento baby Tú está clara no fumo haraca Si tu no yo te ronca vete y dile que tengo un haka Que yo tengo un haka Pues mandarle pa' el caco y también pa' las patas Siempre que se cuernicen chimaleiza To' el mundo que tú eras tapata Llegar a la sur del hotel bebecita Pa' hacerlo encima de la butaca De 10.000 solas pa' acá En percocia voy chingando más de eso se trata Y dime si si o dime si no Quiero hacértelo, baby prendelo Le gusta que le compre Versace y todo caro Te gusta que te jale por el pelo y te hable malo Le encanta baby que en 4TD Llama a su amiga pa' que yo le dé Pa' darle que darle con pa'l coser Las dos a la vez Tú sabes que es lo que es Con esa narcota Encima de mi cuerpo rebota Y cuando a mi me sube la nota Todo tu movimiento yo lo devoro lento Viene y prendemos, luego lo hacemos Ya vamos de camino a amarte Damos el primero y te como de nuevo El arrebato no se quiere acabar El arrebato no se quiere acabar Carbeat Carbeat Carbone baby Etta Flow Carcel Record Night City Nesu Jean Paul Real G for life Este es verdadero Rimes Tú me estás entendiendo lo que te estamos queriendo de hacer Cars Un dólar Claro Cuatro Qu надio S stole Casimo Es Du Ku Y